Los mercados internacionales para Argentina siguen mostrando luces y sombras. Luces que vienen de la mano del limón, que si bien no exportó todo lo que se estaba esperando, tuvo una campaña muy buena al amparo de una menor producción en particular de España y la calidad que siempre el noroeste argentino, en particular Tucumán, está marcando año tras año, apuntando no tanto a los envíos de volumen, sino a la calidad, para seguir sosteniendo las exportaciones argentinas. Las sombras, por supuesto, de la mano de peras y manzanas, en estos últimos días los hemos visto, esta protesta aquí en Plaza de Mayo, los productores regalando manzanas y peras y haciendo visible su problema, un problema que arrastra del 2008, pero que tuvo una eclosión en el 2011. Sostienen que esta campaña, las pérdidas van a estar entre 60 y 70 millones de dólares, cuando ya en las últimas campañas han perdido ya casi 500 millones de dólares los productores del Alto Valle, Río Negro y Neuquén. Una problemática que seguramente viene de la mano de bajar la parte impositiva, bajar la carga laboral, ver de qué manera se pueden abordar otros mercados que no tributan lo que tributan las peras y manzanas argentinas, que no tienen ese costo laboral y que incluso, como en el caso de Chile, como en el caso quizás de Sudáfrica y de Nueva Zelanda, no pagan los aranceles que Argentina tiene que abonar cuando ingresa una mercadería hacia la Unión Europea. Un signo de interrogación para esta economía regional que tiene detrás de sí toda una comunidad, ciudades enteras que viven de la fruticultura y que empiezan a ver cómo está merma y empiezan a desarrollarse, centros urbanos importantes, por el otro lado la cuestión del petróleo, pero no mucho de lo que se está haciendo productivamente. La región es muy valiosa, tiene todas las posibilidades de recuperarse, tiene suelo, tiene clima, tiene producción, tiene a los productores detrás, pero hay que darles una mano porque si no es realmente la situación para esta campaña que se nos viene, pensemos que en diciembre y enero ya vamos a estar cosechando nuevas peras y manzanas argentinas, si no se le da una mano la situación va a ser más que difícil.